Hola, el día de hoy les voy a explicar el ejercicio 3, aplicación de teoría de conjuntos en un diagrama de BEM. El problema dice así, en una encuesta sobre preferencias de actividades del voluntariado entre 94 personas se obtuvieron los siguientes resultados en relación con tres tipos de actividades de voluntariado. Bueno, asistencia a personas mayores, que los denominamos como PM, apoyo a personas sin hogar como SH y conservación del medio ambiente como CM. 40 personas prefieren involucrarse en actividades de asistencia a personas mayores. 40 prefieren apoyar a personas sin hogar. 30 personas prefieren trabajar en la conservación del medio ambiente. 20 personas prefieren únicamente actividades de asistencia a personas mayores. 15 personas prefieren tanto actividades de asistencia a personas mayores como apoyo a personas sin hogar. 10 personas prefieren actividades de asistencia a personas mayores y conservación del medio ambiente. 8 personas prefieren apoyar a personas sin hogar y trabajar en la conservación del medio ambiente. Y por último, cinco personas participan en las tres áreas de voluntariado, asistencia a personas mayores, apoyo a personas sin hogar y conservación del medio ambiente. Dice, a partir del literal que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Uno, representar la información dada en el problema de aplicación en un diagrama de Venn, que este es el diagrama que observamos aquí. Vamos a dar explicación. Primero que todo, para poder dar solución a un diagrama de Venn, debemos encontrar su círculo. En este caso, las personas que estén involucradas en las tres, en personas en PM, SH y CM. En este caso viene siendo este círculo. Vamos a buscar entre estas cuál de ellas es. En este caso es este. Cinco personas participan en las tres áreas de voluntariado, asistencia a personas mayores, apoyo a personas sin hogar y conservación del medio ambiente, que es CM, estos tres círculos. Cinco personas participan en las tres áreas de voluntariado. En este caso, son estas cinco que están rodeadas entre los tres. Este es el círculo del diagrama de Venn. Vamos a seguir resolviendo los siguientes. Dice, ocho personas prefieren apoyar a personas sin hogar y trabajar en la conservación del medio ambiente. Ocho personas prefieren sin hogar y trabajar en la conservación del medio ambiente. Ocho personas sin hogar y en la conservación del medio ambiente. En este caso, sumamos las cinco personas que tenemos aquí, que están voluntariadas en estas dos, y las tres personas que están aquí en sin hogar y conservación del medio ambiente. Que cinco más tres da un igual a ocho. En esta dice, diez personas prefieren actividades de asistencia a personas mayores y conservación del medio ambiente. Personas mayores y conservación del medio ambiente. En este caso, personas mayores, que es PM, y conservación del medio ambiente. Serían esta, que es la que rodea a las tres, y estas cinco, que están entre las dos. O sea, cinco más cinco serían las diez personas que prefieren apoyar a personas... Perdón. Que prefieren actividades de asistencia a personas mayores y conservación del medio ambiente. Tenemos esta. Quince personas prefieren tanto actividades de asistencia a personas mayores como apoyo a personas sin hogar. A ver, vamos a ver. Quince personas que prefieren personas... En este caso, serían estas cinco más estas diez de aquí. Que cinco más diez daría un total a quince personas. Que son estas de aquí. Vamos a ver. En el siguiente encontramos. Veinte personas prefieren únicamente actividades de asistencia a personas mayores. Veinte personas prefieren únicamente asistencia a personas mayores. Veinte personas. Veinte personas prefieren únicamente actividades de asistencia a personas mayores. En este caso son estas veinte de aquí que vemos circulando en este solo círculo del diagrama de Ben. Dice, treinta prefieren trabajar en la conservación del medio ambiente. Treinta personas prefieren trabajar en la conservación del medio ambiente. Queda un total de estas personas que están sobre este círculo, que significa cinco más cinco, diez, más tres, más diecisiete, que haría un total de treinta personas, que es las que nos piden acá, treinta personas, las que nos dice el problema. Y cuarenta personas prefieren apoyar a personas sin hogar, cuarenta personas prefieren apoyar a personas sin hogar. Personas sin hogar, en este caso son diez, se suma todo lo que hay en este círculo, diez, más cinco, más tres, que haría un total de dieciocho, más veintidós, que haría completo cuarenta, que es lo que nos pide acá en este ejercicio. Cuarenta, y por último nos dice, cuarenta personas que prefieren involucrarse en actividades de asistencia a personas mayores, cuarenta personas. En este caso tenemos las cuarenta personas aquí, que son diez, más cinco, más cinco, serían veinte, y veinte que tenemos, que solamente se involucraron en personas mayores, daría un total de cuarenta personas. Entonces aquí tenemos completos todos los ejercicios o las asistencias que nos piden. Vamos a dar solución a estos. Ah, bueno, aquí tenemos doce personas, de noventa y cuatro personas, dicen que solamente doce nos involucraron en nada. O sea que ochenta y dos personas tenemos involucradas aquí en las otras, en los otros cuestionarios. Aquí, como número uno dice, solucionar los interrogantes planteados para su problema de aplicación correspondiente. Pregunta uno, ¿cuántas personas no prefieren ninguna de las tres áreas de voluntariado? En este caso las tenemos coloreadas de azul, que son las doce personas de las noventa y cuatro personas. Ochenta y dos personas sumamos en estos círculos y más doce nos daría un total de noventa y cuatro. O sea, doce personas fueron las que no se involucraron en ninguna de las tres asistencias. Como pregunta número dos, ¿cuántas personas prefieren involucrarse en actividades de asistencia a personas mayores y apoyo a personas sin hogar, pero no en la conservación del medio ambiente? En este caso, solamente diez personas prefirieron involucrarse en personas mayores y diez en personas sin hogar, que las tenemos aquí coloreadas de verde, que son diez. Vamos a ver, pregunta número tres, ¿cuántas personas prefieren exactamente dos áreas de voluntariado? En este caso tenemos el color rosado, que es diez que prefieren en personas mayores y personas sin hogar, cinco que prefieren en personas mayores y conservación del medio ambiente, y tres personas que prefieren personas sin hogar y conservación del medio ambiente, que en ese total darían un total de dieciocho personas. Eso es lo que queríamos darle solución a este problema de Venn en la teoría de conceptos. ¡Hasta luego!